Eleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón Levanta su mano y diga gloria a Dios Regale su mejor aplauso a Dios La gloria de Dios está aquí, su poder está aquí Bendigo la vida al hermano pastor, a los cuerpos oficiales que Dios lo bendiga A la portavoz de la palabra del Señor, que el Señor lo bendiga Al hermano coordinador, que el Señor te bendiga siervo A nuestra hermana solista, a tu hermana Catarina, que el Señor le bendiga Al hermano cantante también, que el Señor lo bendiga A todos los que nos están escuchando, nos están visualizando Porque nos enviamos saludos con fuertes aplausos, amén Al pueblo de Dios estamos aquí en este lugar, que el Señor los bendiga Hemos venido para cantar, hemos venido a alabar un Dios poderoso Que no podemos ver, pero podemos ver la gloria de Dios Podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida Que espera el pecador, mi Señor Que vengan de sus pies con amor, lo vamos a cantar Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Te adoramos, rey amados Que espera el pecador, dice Dios Que venga de sus pies con amor Quiere darte oírle su gran poder Quiere darte la sal a su mansión Que espera el pecador, dice Dios Que venga de sus pies con amor Quiere darte oírle su gran poder Quiere darte la sal a su mansión 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 Espera un galardón más allá Si en la tumba estoy mi Señor Y el Señor me aquí te levantará Y el galardón se cae en el momento Y el cual yo te levantará Y el galardón se cae en el momento Y el galardón En tu gloria Contestable y se produciré Y el galardón se llama Y el galardón Xucanto Y el galardón Te canto con todo mi alma Y el galardón Y el galardón Amén Levante su mano y alude a Dios Alguien puede decir amén